... Daniel, cuéntanos, ¿qué es lo más destacable para ti de la convocatoria social que ha estado haciendo Izquierda Unidad? Lo fundamental de la convocatoria social es lograr una convergencia con todas las fuerzas políticas de la izquierda, con todos los movimientos sociales y con todos los movimientos ciudadanos que se están desarrollando en estos momentos. Es fundamental un frente contra el capitalismo y eso es lo que está construyendo Izquierda Unidad, ese frente amplio, un frente contra toda la dictadura que se nos viene encima y contra el verdadero golpe de Estado que estamos sufriendo. De los 90 años de la historia del PC, ¿con qué momento te quedas? Pues de los 90 años he vivido pocos, así que yo creo que de los 90 años me quedo con su militancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!